No sé, a los 14, 13, 14 años a la casa del teatro a tomar un taller y me gustó muchísimo. ¿Cómo no tuve la capacidad de ver que tenía todo esto? Como que me empezó a doler la panza muy cabrón y la pierna y era como, ¿qué está pasando? Te prometí que iba a hacer todo para salvarte la pierna, pero que no estuviera en riesgo tu vida. No puedo hacer más, te tenemos que amputar la pierna. Y en esa cirugía sentí algo muy extraño, o sea, sí sentí como que la de la carrera estuvo todo el tiempo en mi cabeza, todo el tiempo. Y dije, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Porque mi carrera se acabó. Y mis posibilidades se abrieron de una manera increíble. Mi mente estaba muy cerrada. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides suscribirte a mi canal para enterarte de todas las nuevas entrevistas. Hoy tengo como invitado a Juan Pablo Medina. Juan Pablo, o Chespi, como le dice todo el mundo, es un actor mexicano de cine, teatro y televisión. Ha participado en más de 12 producciones televisivas, entre las que se encuentran Soy tu fan, Secretos de familia, Sin rastro de ti, Drenaje profundo y las series Guerra de ídolos y La casa de las flores. Entre sus obras de teatro están La enfermedad de la juventud, Un, dos, tres por mí y todos mis amores. Y en cine ha tenido roles en películas como No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, La vida inmoral de la pareja ideal, Guadalupe Reyes, El club de los idealistas y Se busca papá, entre muchas, muchas otras. En 2021, Chespi sufrió un evento cardiovascular que le ocasionó la amputación de una de sus piernas. Y hoy, después de un año y medio, se presenta en Cracks para contar toda su experiencia. Hoy, Chespi y yo, hablamos de ir en contra de las expectativas familiares, de prepararte para enfrentar situaciones difíciles o muy incómodas y de superar el trauma de la pérdida de una parte de tu cuerpo. Espero que disfrutes de esta muy emotiva entrevista con Juan Pablo Medina. Chespi, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias. Feliz de estar aquí y de platicar contigo. Mi primer podcast desde hace muchos años. La verdad es que he escuchado tus podcasts pasados y creo que va a ser uno un poquito diferente. Creo que hay algo de qué platicar. Hay un algo ahí especial. Pero antes de llegarle a eso, ahora, digo, nos conocemos hace muchos años. Creo que tú te acuerdas mejor que yo cómo nos conocimos. Pero algo que yo no sabía de ti es que has tenido tus dosis de experiencias con lo paranormal. Cuéntame de aquella limpia que te mandaron a hacer. Qué belleza. Pues es que tuve una época en la... Cuando empecé ya a actuar, no sé cuántos años llevaba. Y entré en un bache así, pero duro. Y un bache de que me quedaba en algo y al día siguiente siempre no. Luego un proyecto, me quedaba y se cancelaba el proyecto. Pero eran... Fue demasiado. Fueron demasiadas veces. Y pues ya mi mamá me dijo, no, tengo que hacer una limpia porque esto no está bien. Y pues nada. La verdad es que fue la única vez que lo hice y es como muy impactante. Pero me dijo unas cosas que sí me hacían sentido. ¿Cómo es la experiencia? Yo nunca me he hecho una... Fue hace años, pero fue el típico del huevo y las cartas. Fue en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México, en un lugar ahí medio extraño, pero estuvo increíble. Y me dijo algo que sí me había pasado hace tiempo en un sueño. Entonces fue como... No le he dicho nada porque yo como no creo tanto, yo no digo nada. Y es de tú dime a ver qué onda. Y me dijo algo que me hizo mucho sentido. Y me acuerdo que me dejó ahí una chamba. Yo me fui a... Había luna llena. Y me dijo en luna llena, me dije, muera a la playa, tienes que ir y meterte al mar. Entonces yo en luna llena, en la playa del Carmen, que antes era, bueno, 15 años, era muy... Yo iba seguidón a bañarme con cocos. Con luz de luna. A bañarte con cocos. Con coco, así con agua de coco. Así hacer como una... No meditación, pero como un mantra. Y así mis amigos así viendo. Digo ya, apúrate. A las 12 de la noche fue muy divertido. Pero bueno, no sé si funcionó o no, pero al pasar el tiempo las cosas empezaron a mejorar. Esta recomendación de tu mamá. Entiendo que tus papás han sido grandes mentores, grandes apoyos tuyos a lo largo de la vida. Tu papá, doctor, pragmático. Totalmente. Todo by the book. Tu mamá es un poco diferente. Totalmente. Mi mamá estudió antropología social. Este, ya cuando estábamos grandes, mi hermano y yo. Y ahora es terapeuta de constelaciones familiares, pero ha hecho reiki un poco de todo. Se ha especializado en muchas cosas y es increíble. Entonces la combinación de eso en la casa y para mi papá, supongo que ha de haber sido como duro, ¿no? El ver que su mujer está empezando a meterse demasiado en algo, en un mundo que pues para él era pues no real, ¿no? O sea, como muy difícil de entenderlo. Pero afortunadamente hay una comunicación increíble y él se ha ido abriendo a todo esto. Entonces creo que tener la balanza entre las dos es espectacular. Para ti, ¿cómo es eso, no? Ver dos mundos casi, casi que la energía y la homeopatía versus la medicina alopática más dura que puede haber. La más rígida, ¿no? Pues este, pues no sé, a mí también me ha abierto muchísimo. Al principio yo como crecí con lo de mi papá, pues era también como, no, pues es la medicina tradicional, es lo que es y vámonos por ahí. Y pues me ha encantado poder ver todo lo que ha hecho mi madre y pues juntarme también con ella y entender un poco más. Aunque soy un poco rejego a, por alguna extraña razón, a lo mejor por la educación de mi papá, a entrarle al cien. Pero las veces que me he dejado ir un poco con ella y he entendido y me ha, ella no me puede hacer terapias a mí, obviamente, pero me ha recomendado. Pues porque soy su hijo, entonces ella no puede, o sea, sobre todo en constelaciones familiares, no me puede hacer a mí. ¿Has hecho constelaciones con alguien más? Sí. ¿Cómo es? Nunca he hecho eso. Yo hice una constelación individual. Normalmente lo que hacen es con la gente que está ahí, a la persona que van a constelar, le dicen, bueno, tú eres tal, tú eres tal, tú eres el abuelo, tú eres el papá, tú eres no sé qué, no sé qué. Y la gente empieza a interactuar conforme lo que vas sintiendo y ahí el terapeuta va entendiendo muchas cosas. Es muy interesante, pero pues yo como soy así un poco, bueno, era un poco encerrado, lo hice individual, entonces como con muñequitos y este. Y si entiendes muchas cosas, como yo siento que todas las terapias, todas te ayudan en algo, todas te ayudan a entender cosas que probablemente ya sabes, pero que no has explorado, que no te has dejado tocar. Y este, y fue muy lindo, fue muy interesante. ¿Cómo imaginabas tu vida cuando eras niño? O sea, tus papás te decían que harías un gran pediatra. ¿Qué pensaste que ibas a hacer? La verdad, nunca tuve claridad. A mí desde niño me encantan los deportes, entonces jugaba béisbol, tenis, todo lo que se pudiera, fútbol. Este, y tengo una tía, la hermana de mi papá es bailarina y pues me encantaba ir a sus, a sus presentaciones, a sus obras. O sea, ella es bailarina, pero nunca estuvo en un, como se dice, o sea, ella, ella montaba, ha montado toda su vida sus obras ella sola. Ella las escribe, ella las monta, ella, o sea, es impresionante la verdad. Cuando estaba en una compañía. Ajá, nunca estuvo en una compañía y, y pues seguir eso y verla y todas las navidades se aventaba unas cosas divertidas. Todas las navidades hacía show, personajes, todo, títeres. Y desde ahí me empezó a, me empezó a gustar, ¿no? Me empezó a llamar mucho la atención. Este, y me metí, no sé, a los 14, 13, 14 años a la Casa del Teatro a tomar un taller y me gustó muchísimo. Pero también tenía esta parte de decir, no, yo tengo que estudiar una carrera de protección. De protección. Ajá. Este, mis papás me apoyaron siempre, lo que tú quieras. Estamos contigo, lo que quieras hacer. Luego estuve en Inglaterra y, este, me fui de mochilazo y me quedé por allá. Y me metí a un taller de actuación a los 17, 18 años, acabando la prepa. Este, fue una gran experiencia. ¿Qué es lo que te llamaba de actuar? O sea, tomas un taller de teatro a los 13, 14 años. ¿Qué conecta contigo? Realmente era como una, el ver la capacidad que tenía mi tía de interpretar, de salirse de ella y estar en personajes y entretener a todo el mundo me parecía espectacular. Este, pero yo nunca he sentido que tengo esa capacidad, pero quería, pues, entender de qué manera podría yo entrar en eso. Y luego en la prepa, pues, la verdad es que ahí tuve un cambio de escuela y fue como, estuve en una escuela como muy tradicional, el Colegio México, que era muy académico. Y luego me metí a una escuela que se llama El Inumic y fue, mi vida cambió un poco porque me fui más a lo social y me olvidé de lo que podía pasar después y estuve como muy, pues, como fueron tres años muy, muy divertidos, muy, pues, como aprendí quién era realmente yo y lo que podía alcanzar, pero sin tener claridad, ¿no? Bueno, pues, normal, estás muy chavo, ¿no? Y entonces cuando estuve en Londres ya, ya este, me metí a estudiar y vi como que si había algo que podía yo comunicar. No lo entendía muy bien en ese momento, me regresé a estudiar administración de empresas y duré muy poco, la verdad. O sea, no entendía nada, yo no quería estar ahí. Desafortunadamente no tenía la capacidad de entender lo que significa pagar una universidad a los papás. Este, pero bueno, estuve un año y medio, me salí y un día me encontré a una, a una conocida de la vida y me dijo que tomó el mismo taller que yo, no conmigo, pero el mismo taller con el mismo maestro de chavitos. Y me dijo, ¿en qué estás? Le digo, no, pues ya terminó, o sea, no terminé la carrera, no estoy perdido. Y me dice, pues no querías tú hacer actuación. Le digo, pues sí. Y me dijo, estoy en tal escuela, llama mañana y hablé al día siguiente, tomé el propio de último, me quedé y ahí empezó todo el show. Hace poco escuchaba, escuchaba a alguien decir que para los actores puede haber dos tipos, no necesariamente actores, pero para los entretenedores, vamos a decir, desde bailarines, actores, magos. Puede haber como dos motivaciones. Una es el craft, no? O sea, el amor al arte en realidad y otra es el aplauso y que los que están ahí por el aplauso rara vez superan esta primera etapa que tal vez en tu caso dices que duró 15 años de que no hay aplausos y tienes que estar ahí literal por el amor al arte. Sí, yo lo que dices es interesante. Nunca lo vi por ahí. O sea, yo lo único que buscaba en un principio era la aceptación de la gente cercana, más allá del aplauso. Nunca me ha importado. Ahora me da. Se siente muy lindo cuando alguien te dice este oye, este personaje me hizo sentir esto, pasó esto. Eso es como algo que se te regresa muy lindo, pero no se hace por recibir aplausos, sino por este pues por la chamba. A mí me encanta actuar. O sea, me encanta y he encontrado en un lugar donde me siento, me siento libre y me siento cómodo y me siento feliz de poder vivir de lo que amo hacer. Ahora he entendido con el tiempo cuáles son mis limitaciones, no? También como actor. Entonces tratar de trabajar en eso y y este porque yo no soy eso que veía en mi día de personajes y esas locuras. Pues yo no estoy ahí. Entonces creo que pues hay que aceptar y entender cuáles son tus alcances y qué es lo que puedes lograr y qué es lo que puedes transmitir. ¿Cómo defines hoy tus alcances? Cuál es? Cuál es tu fuerte? Cuál es tu limitación? ¿Dónde te sientes cómodo? Salirme a esto como la a la improvisación de cambiar de personajes? No, no me no, no siento que lo tenga. Creo que de hacerlo en caliente. Ajá. Creo que lo que puedo hacer, lo que me gusta hacer es como conectar con emociones. Y creo que eso es, eso es por ahí por donde estoy en este momento y transmitirla, no? Tuviste éxito muy rápido al inicio de tu carrera. Entraste a una novela que ha sido muy bien y después llega este momento medio de sequía, que creo que es cuando te mandaron a hacer la limpia. Exactamente. ¿Cómo vives este, digamos, esta montaña rusa de, no voy a decir ni siquiera de emociones, sino de confianza? Porque estás teniendo un éxito que no es muy normal al inicio de una carrera actoral, que para muchos puede ser también como subirse un ladrillo y marearse y después te quedas seco. ¿Cómo viviste esta experiencia? Pues al principio, como que no entiendes qué es lo que está pasando, no? Es como que yo empecé a estudiar y al mes de entrar me quedé en una, en una como serie, ahí como un intento de algo diferente. ¿Qué edad tenías? Tenía yo creo que 19 años por ahí y pues no, no, no entendía ni siquiera la chamba. O sea, no, no. Yo creo que si es básica la, la, este, el, pues estudiar, no? Yo creo que la carrera es muy importante y yo me perdí gran parte de la carrera porque hice esta como serie que no jaló y luego, luego, luego entró una novela que duró como año y medio. Entonces me alejé un poco de la escuela y, pero es de la misma, este, empresa. Entonces te daban chance y pues yo estaba como aprendiendo sobre la marcha, pero realmente creo que me faltó como decir, no, pues este es el momento para estudiar y aprender ciertas cosas son básicas y después que en el camino también lo puedes aprender. No hay gente que tiene la intuición de hacerlo. Yo claramente no lo, no lo tenía. Y rápido yo pensé, porque a mí lo que me gusta es el cine, no? Entonces dije no, yo, yo al cine. O sea, lo mío es el cine. Y en esta búsqueda, luego, luego de querer hacer cine, estuve en dos proyectos y después de eso no pasó nada más. Y fue, fue esto que, esto que comentas, este bache. Evaluaste tus opciones. O sea, si consideraste. Sí, 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 sí. Pues es que fue demasiado. Fueron como año y medio, dos años que, o sea, que nada. Y pues también al principio de la carrera es este aceptar todo lo que te llega, porque crees que cualquier en cualquier momento estás demostrando, aunque no te guste lo que estás haciendo, pero estás este aceptando todo. Pero cuando no hay nada y cuando te dicen te vas a quedar con el con ciertos este papeles que pues que son más importantes en tu carrera, pero que se caiga al momento y entra alguien más y se caiga, pues es es desesperante. Y tuve al final una, una experiencia no muy, no muy, no muy este linda que, que en una película que me había quedado y tuve unos problemas con la directora y yo también estaba todavía. Yo estaba en un momento de mi vida que tenía problemas personales y entonces ahí con la directora y la manera como se manejaba ese, esos ensayos que pues me perdí y la manera que me sacaron fue como muy traumática. ¿En qué sentido? Pues el rechazo a un día de empezar después de ensayar un mes y medio es horrible, no? Este y la manera, pero pues también yo no lo entendía, no entendía qué es lo que estaba haciendo mal. Y ahí me fui para abajo, o sea, ahí dije no, pues ya esto ya se acabó, tengo que pensar en algo más, pero pues no tenía muchas opciones y al final pues lo pensé bien y dije vamos a, fue lo de la bruja, fueron varias cosas más. Y dije pues vamos a seguir, esto es lo que te gusta, pues hay que aguantar y hay que seguir haciendo castings, hay que seguir este, pues tomando talleres y hay que seguirle. Y afortunadamente poco a poco empezó a, se empezó a conectar una tras otra y pues ahí va, ahí vamos. Y en otros aspectos de tu vida o hasta incluso en tu carrera como actor, cuando llegan estos momentos de duda en tu capacidad, en tu, la confianza que tienes en que puedas hacer la chamba, ¿cómo lo manejas? Yo creo que fue la, la otra parte, el entender que tampoco tenía muchas opciones, o sea, porque el peor es nada. Ajá, o sea, ya, ya, ya digo, pude haber pensado en regresar a estudiar, así que me iban a apoyar, afortunadamente me siento, soy una persona muy afortunada porque tengo el respaldo, tuve el respaldo siempre de mis, de mis papás, pero ya estaba muy avanzado como para echarme para atrás. Y además yo creo que también como la pena, ¿no? La pena decir, este, lo intentó, no jaló, no, 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 no me acuerdo así, este, exactamente cómo fue, pero yo creo que sí, era esta parte de, de decir, no tengo para otro, a otro lugar y confiar, ¿no? Decir, vamos a chingarle un rato más, se puede, venga, y pues como que me automotivé, este, sin tenerlo muy claro, la neta, no, y pues sí, empezó a jalar. Todos tenemos esta voz negativa en la cabeza, ¿no? Somos nuestro peor enemigo, propio peor enemigo. ¿Qué pasa cuando te empiezas a hablar? Cuando llegan estos momentos de duda hoy, en tu día a día, eh, por cualquier razón, ¿cómo la callas? No, yo ya voy a terapia, ya, ya, o sea, ya, yo ya entendí, este, que, que hay cosas que se tienen que hablar con alguien más, que cuando tienes un vínculo importante con, con alguien que sabe manejar las emociones, a mí me ha ayudado muchísimo, yo, yo, desde que, bueno, desde que tuve, ahorita lo platicaremos, del accidente, he estado en terapia todo este tiempo y me haya ayudado a entender esa voz que antes, eh, no la sabía controlar, o sea, ni siquiera me daba cuenta que estaba tan presente hasta ahora, que sigue estando, pero ya hay un mecanismo de, de, de entender y decir, cállate. De repente me doy cuenta que estoy futureando, que estoy hablando de cosas que ya no tienen sentido, de cosas que, como, a veces como que soy muy masoquito, como que me estoy atacando por algo que no hice bien o algo que no logré o lo que sea, y, y cuando me doy cuenta, igual ya pasó media hora, pero digo, basta. No vas a ir a ningún lado con esto y, y trato de respirar y, pues, seguir. Entonces ya soy más consciente de, de esa pinche voz que, que pues no es tan buena onda, ¿no? Por lo menos conmigo, como que me está atacando todo el tiempo. Cuéntame, ¿cómo conociste a Manolo Caro? Este, ¿quién es Manolo Caro? Es un güey. Dos, tres, famosillo. Este, pues, chistoso a Manolo, lo conocí alguna vez, eh, por amigos en común, eh, por Triana, Triana Casados, que la queremos mucho, este, Regina Cinta, amigos en común, y lo conocí en, pues, en algún evento, y conectamos en ese momento, pero no había nada que nos uniera más, y en un documental que estaba haciendo Manolo, eh, Regina Cinta, que es, no es actriz, pero es amiga de Manolo, iba, iba a actuar ahí en el, en el, en el corto, y el actor que iba a salir con ella, el mero día no pudo. Entonces, Regina me habló y me dijo, oye, este, le entras a hacer el palio, por supuesto, por supuesto, y ya fue una especialidad, y ahí como que conectamos en la onda laboral, y de ahí para el real, increíble. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de Manolo? Porque entiendo que han establecido como que una mecánica y un, han hecho un equipo muy importante ya de varios proyectos. Pues, más allá de equipo, somos muy buenos amigos, creo que eso es lo más lindo de todo, hicimos una amistad increíble, yo lo admiro como artista, como, pero sobre todo porque es una persona espectacular. Entonces, que él haya tenido la confianza y que haya visto algo en mí que le, pues, que le guste y que me invite a, a, a trabajar con él, para mí es un regalazo. Más allá, o sea, lo más importante es que tenemos una amistad hasta el día de hoy y, y una amistad muy sólida, porque trabajo ya no me da, ya se fue, ya triunfó, ya, ya me vale más. Como director, ¿qué crees que lo hace tan exitoso? Es, es muy aventado, él, él, él no anda queriendo complacer a nadie y eso es hermoso, él lo que tiene en la cabeza lo cuenta de la manera más genuina y, este, honesta, y creo que eso es increíble. Y creo que, porque él no está buscando audiencia y por eso tiene una audiencia tan particular y tan, tan especial. Sí, sí, a mí, Manolo, me parece que todo lo que hace es siempre aventarse al vacío de algo que en ese momento de su vida quiere contar y eso se agradece. Y en relación a ti, en tu desarrollo como actor, ¿cómo te ha ayudado a él a encontrarte o a sacar lo mejor de ti? Pues justo eso, el trabajar tanto juntos y el, 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 las, digamos que las técnicas que él usa como, como director de creación de personaje. Dame un ejemplo. Pues cada proyecto que he tenido con él, él tiene una nueva manera de dirigir actores y eso es muy espectacular, o sea, porque normalmente algún director tiene como las mismas o algunos no se meten tanto y te dejan como tu espacio creativo. Y luego hay, pero Manolo, desde el principio siempre tiene como una manera más de ponerte a pensar un poquito más, este, y a jugar un poco más. Y, y creo que él me ha invitado siempre a ser personajes distintos. Entonces creo que esa, ese cambio de, de emociones, de personajes, de este, de, de feeling, de sensaciones son, pues vas, vas creciendo, vas creciendo como persona, como actor, como todo y vas conociendo más cosas y más. Entonces, ¿tienes alguna anécdota de, no sé, alguna de las primeras veces que trabajaste con él? ¿Cómo te dirigió? Y alguna de las más recientes en la que podamos ver tal vez esta evolución? Sí, bueno, me acuerdo perfecto que al principio, digamos, de los primeros, no me acuerdo que era súper cuidadoso y súper lindo, así de, no, pero es que aquí vamos a explorar por acá y vamos a hacer esto. Y ya la última película de la Casa de las Flores, que fue lo último que hice con él, estaba medio trabado en una escena y gritó a mí, dice, ya hazlo bien, cabrón. Ya evolucionamos. Es que ya hay más confianza, ¿no? Y aparte, creo que a veces cuando, cuando había mucho desmadre en el set, me gritoneaba a mí, gritoneando a los demás, pero sabe que yo no me lo voy a tomar personal, ¿no? Entonces, como que ese tipo de confianza también ayuda, ¿no? Muy, muy cagado. Pero no, no, de verdad creo que hemos ido creciendo cada quien por su lado y juntos a la vez y estoy muy, me siento muy agradecido de que me haya invitado a tantos, a tantos proyectos. Entonces, hablemos de Casa de las Flores, ¿no? Que ciertamente es un proyecto que tuvo un alcance increíble, serie, dos series, cine y tu papel fue un papel, pues, que te sacó de la zona de confort. Cuéntame la experiencia de haber leído ese guión por primera vez y de haber entendido lo que implicaba para ti. Tenía 40 años, recién divorciado y este Manolo me habla y me dice, oye, tengo, voy a hacer una serie para Netflix y tengo un personaje para ti. Le dije, sí, ¿dónde firme? Ya está. Porque nunca he dudado de nada de lo que me ofrece, ¿no? Bueno, eso fue el primer acercamiento. Después me dice, oye, te voy a contar un poquito. Pues este es un personaje así. Así que dije, ah, qué chingón, porque no, este, pues no lo he explorado de esa manera. Y un personaje así. Un personaje así, hablando de un personaje gay. Pues hablando de un personaje gay y que tenga escenas fuertes, o sea, había trabajado un personaje gay hasta el principio. De hecho, el primer personaje, este, pero es, pues está visto desde otro lugar, que las novelas no. Y aquí era, vamos a entrar y vamos a entrarle con todo. Y dije, me parece increíble que me des esta oportunidad porque, pues, está padre. Y pasando el tiempo, no nos querían dar los guiones, entonces yo no había leído nada. No tenía ni puta idea de qué era. Y luego, faltando poco, me dice, oye, si va a estar un poco fuerte. Le digo, define fuerte. Y me dijo, no, pues va a haber este desnudo. Ok, va, va, va. Y después, faltando menos, me dijo, no, sí está muy, cabrón. Dije, bueno, pues ya, cabrón. Y ya cuando me dieron los guiones, empecé a leer y sí fue como, no, pues sí está, sí está fuerte. Y me acuerdo que me entró como una, o sea, la creación del personaje fue hermosa porque le dije, oye, pues leyendo esto como tú lo escribiste, yo no quiero entrar en ningún este estereotipo, ni mucho menos. Quiero abordar el tema desde el lugar que a ti te parezca más coherente y que hagamos, yo no, perfecto, hagámoslo así, así. Y un día antes de empezar dije, pues ya está, es mañana. Y aparte el cabrón empezó con las primeras tres escenas, o sea, el primer día, puros desnudos. O sea, yo creo que lo planeó para decir, ¿para qué te sueltes, cabrón, no? Entonces estuvo muy divertido porque pues al principio, pues no sabes ni cómo, ¿no? Bueno, yo en ese momento no, no entendía cómo, pero, pero él, él supo manejarnos a Darío y a mí y a, y a, en todas las escenas que no estaba escrito decir, aquí beso, aquí beso, aquí beso, en todas. Y dice, oye, pero no está, me vale madres, aquí la gente tiene que entender que ustedes se aman, beso, beso, encuérense, agárrense, ok. Y pues pasaron, pasaron cosas muy divertidas, la gente. Muy chido. Vamos a dejar un poco la, la parte gráfica de las escenas a un lado. ¿Cómo te preparas para un personaje que dices, oye, lo quiero representar desde todos los ángulos, sin caer en estereotipos? ¿Cuál es el proceso creativo para ti en convertirte en este personaje? Pues es que hay, hay varios, pero yo lo que hago primero es, eh, hablar con el director, obviamente, para ver. ¿Cuál es su visión? Es expresarle mi, mi sentir de lo que he podido leer o de lo que, por dónde me gustaría atacarlo. Y pues después la creación de personaje, pues, en el, el director o tú te pones una playlist, te pones qué libros tienes que leer. O sea, como ambientarte en ese lugar. ¿Qué libros tienes que leer para aprender de él o para crear lo que él leería? O sea, las dos. O sea, como, como entender que este personaje, qué cosas lee y este personaje en dónde está, en qué contexto histórico, lo que sea. Leer un poco para, para entender, pues, por dónde iría su cabeza y crear imágenes, que eso es lo más divertido. Entonces te inventas una historia. La historia arranca aquí, pero entonces te vas para atrás y empiezas a ir de niño. Le gustaba esto, hacía esto y de esto. Luego en tu estudio aquí. Y tratas de armar como toda una historia para cuando estés en las escenas, tengas imágenes donde puedas ir y no tengas que ir a tus propias imágenes para sentir a lo que sea. O sea, eso es bien bonito. Cuéntame de alguna de estas imágenes que había en el pasado de tu personaje. En la casa de las flores, pero déjame de acuerdo. En la casa de las flores. Este, pues, sobre todo era, era trabajar el, el abuso de los padres, ¿no? O sea, como el, como esta parte de, de no ser aceptado. Y entonces en el contexto en el que está ahorita él, bueno, estaba el personaje, estaba tratando de enseñarle a la persona que ama, que está viviendo el mismo proceso. Entonces yo me tuve que ir como a ese lugar de, de, de recordar este rechazo familiar para entender en el lugar que está este cuate. Y yo tratarle de, de explicar de no, 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 no seas güey. O sea, yo estoy aquí y tú tienes que entender. Y, pues, eso era. Hacer escenas de desnudos, de cama, escenas muy físicas, que no es algo natural, que no has experimentado antes. ¿Cómo se aborda? Porque, ok, Manolo te puso a hacerlo todo el día, todos los días, empezando día uno. Digo, no todos los días, pero los primeros dos días. Estamos hablando de un proceso que debe de haber sido como meterte al agua fría, al hondo y sin saber nadar. Fue muy divertido, pero al principio las primeras tomas, así Manolo me llamaba y me dice, ve, ve el monitor. Entonces me ponía las escenas y decía, sí, no, no. O sea, no está pasando. Entonces, sí, digo que lo hizo con toda la intención de que yo me vaya aflojando y le vaya entrando. De entrada, las escenas de cama y de desnudos en cualquier contexto son incómodos. O sea, porque la gente puede pensar que está de poca madre, porque no, 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 no es divertido, no es nada. O sea, llevas todo el día trabajando y de repente si está, estás rodeado de gente y estás ahí y siguiendo las indicaciones, no. Y tú tienes que hacer como que estás en el momento más hermoso de tu vida, pero o no, este no es tan, no es tan así. Y aquí, pues nada más el único ingrediente que faltaba es que yo me relajara y que y que quitara como todos estos bloqueos que tenía yo. O no ceguera. Y ya de ahí en adelante fue muy divertido. Me acuerdo una vez que estábamos tres, éramos tres en la cama y nos presentamos, nos presentaron a otro actor que no conocíamos. Y empezamos a platicar y para hacer como y porque el güey, el día que llegó ya se tenía que brincar a la cama, no? Entonces era un trío ahí muy, muy, muy este gráfico. Este no, un trío, no? Este y y estábamos en los ensayos y yo traía bata, o sea, casi, casi tapado todo y ya estaban en encuerados, no? Haciendo el ensayo y yo así. Ah, espérate, es un ensayo, no me beses, espérate, pero idiota yo, no? Nada más me tenía que relajar y una escena que tuvieron que repetir porque yo los vi a los dos ahí, este estaban en plena, en pleno acto y yo tenía que estar enojado porque en el trío al viejito lo decidan mandar a la chingada y quedarse los dos. Entonces el rechazo, pero excitado de lo que estoy viendo. Y pero fue tan impresionante la escena para mí que que cortaron y escuché las risas de el monitor y toda la gente. Y yo, puta, qué huevo, ahora que hice mal, no? Entonces ya me llamaron y sí, me enseñó una foto y estaba yo así, o sea, como sorprendido en lugar de todo lo demás que tenía que estar actuando. Estuvo cagadísimo, pero ya, ya me relajé y ya estuvo increíble. Increíble. Cómo, cómo cambió tu manera de pensar sobre la vida de alguien como tu personaje tras haber vivido ese, esos. Es que creo que eso es lo chingón de ser actor. O sea, de verdad, justo es eso el aprender o poder interpretar diferentes personajes. Pues entiendes como el contexto que lo diga tanto, el contexto de cada personaje en que en qué lugar está, por qué ha pasado este. Por qué lo quieren representar o de qué manera. Y eso te ayuda muchísimo y eso, eso te da una sensibilidad muy cabrón. Más empatía. Sí, 100 por ciento, 100 por ciento. Y entiendo que tras el papel te volviste más activo en apoyo a la comunidad en general. Sí, 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 sí. Este. Pues es que yo nunca he tenido ningún tipo de tabú, pero sí te ayuda muchísimo. Por ejemplo, nos invitaban al, 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 este, al, al desfile anual y era, era increíble. O sea, era como quiero estar ahí. Este. Y sí, yo creo que personalmente te abre muchísimo y te vuelve, ya lo dijiste, más empático. Pero, pues así, así son, así es la vida, cabrón. O sea, creo que afortunadamente tengo, tengo un, una vida y un, un pasado y una educación que me ha permitido tener a la mano y al alcance todo para tener la mente más abierta. Hace 25 años era tirarle a las novelas. Sí, no mames, sí, sí, sí. Y sí, tu futuro económico pintaba, pintaba negro. Sí, había pocas películas y pues estaban como ya muy agarradas por ciertos personajes. Entonces era como algo muy aspiracional, pero difícil de, de, de llegar en mi caso. Y como a mí las novelas en un principio, la verdad es que no me gustó, no me llamaban tanto porque yo quería llegar a hacer cine. Este, perdí como el foco de qué tenía que hacer o qué tenía para yo poder hacer una carrera en esto y probablemente después, este, intentar llegar a lo otro porque, pues estudié en una, en una empresa que lo que hacía era novelas. Y ahí, pues por ser rebelde a eso a lo mejor o por no tener la capacidad en el momento, pues tampoco fue como que me fuera increíble en las novelas. Para nada, al contrario. Entonces fui como poco a poco rascándole por donde podía. ¿Y qué le dirías a alguien que no necesariamente ser actor, pero que está pensando en ir en contra de la convención, sobre todo la convención familiar en términos de elegir una carrera? Ajá. Bueno, yo creo que en mi experiencia no hay nada más gratificante que vivir de lo que amas. Creo que eso es hermoso. Entonces yo creo que la gente debe de, de este, de tratar de, de luchar por sus sueños. O sea, creo que eso es, eso es todo y no seguir un patrón o algo que te, que te digan que tengas que hacer, sino algo que quieras hacer. Sea el riesgo que sea, ¿no? Chespi, cuéntame un poquito qué pasó el 15 de julio de 2021. Bueno, güey, ya nos vamos. Ay, güey, este, estaba, estaba en una grabación, estaba haciendo un, un proyecto muy importante para mí, muy, este, donde tenía puesto todo, ¿no? Entonces, pues nada, ese, ese, ese día bajamos a comer, estábamos en un hotel y grabando en un hotel, bajo a comer, subo al, al, al cuarto y yo me estaba empezando a sentir medio mal. Entonces ya tenía que, que ir al, al set y le hablé al, al doctor y le dije, uy, doc, inyéctame, ¿no? Algo para el dolor. Me inyectó y ahí, pues como que me empezó a doler la panza muy cabrón y la pierna y era como, ¿qué está pasando? Pero yo nunca supe escucharme, ¿sabes? O sea, como que tenía una prioridad que era el trabajo. Yo siempre he tenido esta necedad del trabajo, el trabajo y me, a veces me pierdo y pues sí, no, no me escuché, no supe expresar lo que estaba sintiendo. Eh, ahí un poquito antes y entonces, pues ya el, 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 me, me inyecta el, el doctor y, y este, y le digo, diles que en diez minutos salgo. Y esos diez minutos se convirtieron en cuarenta minutos y yo de repente un momento que entra la productora y yo estaba en el suelo verde así. Le dije, dame media hora, mi hijo, no, güey, o sea, tú no estás bien, necesitas ir al hospital. Y digo, bueno, va, vamos, pero me daba, me daba muy duro dejar a toda la gente que trabaja, que está ahí, que viene desde todos los lugares de, o sea, como que eso lo tengo muy presente, como el trabajo en equipo y todo. Pero en ese momento no podía pensar en mí y pensaba en, en no puedo abandonar el trabajo. Digo, bueno, vamos un rato y este, y regresamos, ¿no? Y, eh, me querían llevar a un hospital y le dije, no, por favor, vamos al hospital donde trabaja mi papá, que afortunadamente, este, eh, mi papá es doctor. Entonces, el camino a, a, al, al hospital fue, fue como muy raro porque me estaba mareado, me dolía la panza impresionantemente. Y cuando entré, me metieron urgencias, eh, me acompañó Mónica, eh, la productora que se portó increíble conmigo. Este, y en eso bajó, lo tengo ya un poco borroso, pero bajaron a hacerme estudios y después de eso, blackout, tengo una imagen donde uno de los médicos me, yo estaba como doblando el dolor y el, el, el doctor me dijo, este, voy a hacer todo lo posible por salvar tu pierna. Y dije, ah, ok. Pero eso es lo único. No sabes ni cuánto tiempo después fue. Ya después me enteré que fueron tres días que estuve en, 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 me estuvieron haciendo pruebas y vieron todo lo que estaba pasando y me empezaron a, a sacar, era coágulos por todos lados, a sacar unos coágulos y, y este, pero es, me dicen que el dolor era tan fuerte que lo tengo bloqueado hasta ahorita. Ya pasó un año y medio y no recuerdo qué pasó esos tres días más. Pero estabas consciente. Ajá, consciente, despierto. Esos tres días y me acuerdo de eso y todavía no me llega la información porque creo que el cerebro es cabrón, pero no, no me ha llegado. Y este, y ahí se dieron cuenta que lo que tenía la panza no era una intoxicación porque decía es que el pollo que comí me cayó mal y ya vieron que no solo era la pierna, sino que tenía infestado todo el, 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 en el intestino. Cuéntame cuál fue el diagnóstico. Pues ya que me, o sea, primero cuando vieron se dieron cuenta que en las piernas tenía coágulos. En las dos y después empezaron a hacerme más estudios en estos tres días, hicieron cuenta que tenía en la, en la, se le llama la, la mesentérica, que es la arteria que pasa por el intestino y que estaba infestada. Que esa es la más dura porque esa es muy probable que no la cuentes y también otro detallito es que vieron que estoy infartado. Entonces, o sea, todo, o sea, es decir, ¿cómo no tuve la capacidad de ver que tenía todo esto? O sea, ¿en qué momento? ¿Quién lo genera? El, eh, estamos tratando de entender qué pasó. No, realmente no se sabe muy bien. Este, lo que sí se sabe es que en, en la parte que está, eh, infartada se generan los coágulos porque, pues, el corazón late diferente a como debería y ahí se empiezan y de repente los coágulos empiezan a ir a todos lados. Entonces, eso, y despierto, pues, cuando estaba dormido, lo único que recuerdo era ver a mi mamá y después cuando desperté me dijeron que solo cuando mi mamá me hablaba abría los ojos, me parece algo muy lindo. Y despierto y de repente volteo y tengo obviamente, pues, todo conectado y de repente veo, pues, tenía cinco tubos que salían de la panza y yo, te acabé de pasar. Y tenía las manos inflamadas así y no me podía mover, o sea, no me podía mover. Había perdido, en una semana estuve, me durmieron para poderme operar de la panza y seguir operando la piel. Este, este, atoperaban al mismo tiempo. Ajá, sí. Entonces, pero lo más delicado era lo de la panza y, 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 y son, ¿cómo se llama? Este, drenajes, ¿no? Pero no podía mover en qué momento, perdí fuerza, pero pues, el, mi cuerpo se descompuso. Y, y yo lo primero que dije, puta, la chamba, ¿qué pasó? Es de, güey, cállate, o sea, no, la chamba no existe. Yo seguía tripeando con eso, no entiendo por qué. Y, pues, de ahí en adelante tengo recuerdos, o sea, como mezclados. Igual estoy trabajando para recordar y, y tener como muy consciente qué fue lo que pasó, porque fue como un mes y cacho que estuve ahí. Y, pues, todo fue cirugía tras cirugía, tras cirugía, porque me sacaban cuagulos, me salían más. Este, lo de la panza ya se había curado, entonces me hicieron una ileostomía. ¿Qué es eso? Que te, el, el, el intestino lo sacan aquí y te ponen una bolsa. Ya. Que, pues, también fue, y para que te la quiten tienen que pasar tres meses para que por dentro sanes y se pueda conectar. Entonces, pues, fueron tres meses después de salir del hospital con la bolsa, este, aprendiéndome a, o sea, no me podían ni levantar de la cama. Entonces fue poco a poco, poco a poco, poco a poco. Fue un trip muy interesante. Sales, espérate, nada más quiero ordenar las fechas. Son mes y medio y despiertas y tienes. No, 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 o sea, entré tres días y despierto a los cinco días y luego estoy como tres semanas o un mes más, creo. No estoy seguro, sí, pero algo así. ¿En qué momento, en qué momento te das cuenta que estás cerca o estuviste cerca de morirte? Este, es algo que acabo apenas de hablar con uno de los médicos. Hubo una, hubo un momento donde me desangré después de una de las cirugías. Y me, me, pues, estaba con mi hermano y le digo, ¿qué? ¿Me voy a morir ahorita o qué va a pasar? Y mi hermano es médico también, es tu perro. Él siempre estuvo ahí y no le, no le soltaba la mano. Y me dice, tranquilo, todo va a estar bien. Llegué, afortunadamente mucha gente, este, donó sangre. Entonces pudiéramos meterme sangre y, este, y meterme a operar de emergencia. Y en esa cirugía sentí algo muy extraño. O sea, sí sentí como que, como que, como que me estaba yendo, pero es mi, mi cabeza. Y cuando despierto, o sea, como a respirar, me dice, no, sí estoy aquí porque sentí que ya me iba. Y parece que, y después, justo después de la cirugía, el doctor llegó y me dijo, yo, eh, te prometí que iba a hacer todo para, para salvarte la pierna, pero que no estuviera en riesgo tu vida. No puedo hacer más, te tenemos que amputar la pierna. ¿Era una opción? Era la única opción, pero él me dijo, pues es tu decisión. Y, pues yo creo que ese fue el momento donde, donde sentí. Después, cuando me quedaba, ah, pues todo este proceso en el hospital, no dormí, como tres semanas no dormí. Entonces, por eso mi cuerpo se fue desintegrando, desintegrando, porque no podía, cerraba el ojo y los ojos y veía muertos, o sea, veía cosas muy raras. Y no pude dormir y no me podían dar medicamento para dormir porque, pues, no estaba en condiciones para recibir ese tipo de medicamento. Entonces, eso fue, fue, recuerdo que una doctora llegaba en terapia y decía, me decía, tienes que descansar, porque por más que te estemos haciendo cosas, si tú no duermes, estás siendo en contra de, de todo. Entonces, te vas a desintegrar, casi, casi. Y, este, y después, pues, hablé con, con todos y decían, pues, el dolor es insoportable, no puedo más. Y además, pues, es la opción, ustedes qué opinan, este, a los doctores, a, 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 a mi mamá, a mi pareja, a todos así, pues, 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 la, 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 ¿qué, qué quieres, no? O sea, ¿qué es lo que quería yo? Pues, yo quiero seguir acá, no, mamá. Creo que es la única decisión. Creo que el milagro es no haberme muerto ahí y tener otra oportunidad. Entonces, dije, pues, vámonos. Estaba tan, que tampoco lo tenía muy claro. Afortunadamente, desde ese día entró un, un doctor, me dijo, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Vamos a, un, un psiquiatra, vamos a hablar de todo esto para que lo vaya sacando. Y yo dije, bueno, esperemos un día para, para, para ver qué pasa. Pero, y dice, no puedes esperar más porque, pues, igual la, la, la amputación, pues, hay tres tipos, ¿no? O sea, que es abajo de la rodilla, arriba de la rodilla o en la, o en la cadera. Y, y, y el doctor me decía, no, yo lo que espero es poderte amputar abajo de la rodilla. Y, pues, ya decidimos hacerlo. Y, pues, ya, al va a ver ahora no pudieron abajo de la rodilla porque, pues, la, la pierna ya no daba más. Entonces, la amputación fue arriba de la rodilla y, pues, todo el proceso después de la amputación. Frena un poco. O sea, frénate, espérate. Hay, hay, hay muchas preguntas que tengo sobre esto. Tú pregúntame. Está el momento en el que estás pensando en que es un milagro que sigas aquí y que sigue siendo una posibilidad. En ese momento no lo tenía, no lo tenía tan claro. Ok. Entonces, nunca, en ningún momento dijiste, me estoy quedando con ganas de algo porque nunca viste el final tan cerca. Es que en ese momento lo sentí. Y, obviamente, que después el doctor me venga a decir, es que algo, algo estuvo en riesgo. Yo no me podía observar, pero no me podía mover y sabía que estaba yo muy mal, ¿no? Físicamente. Pero estábamos con una energía de vamos para adelante. O sea, no, no, vamos, vamos a salir de esta, vamos a salir de esta. Entonces, el, el mindset era vamos, vamos a salir de esta. Tomas la decisión de perder la pierna, eh, pues alguien sumamente activo, ¿no? Fuiste casi beisbolista profesional, juega, jugabas, jugabas este soccer todos los domingos. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Qué? ¿Cuáles eran? Estabas en un lado, podías perder tu vida. En otro lado, había un chorro de cosas que sabías que ibas a perder. ¿Cuáles eran esas que más te dolían? Este, pues, entenderme en otro contexto. O sea, entenderme en algo que no sé cómo es. No, yo nunca había imaginado mi vida sin jugar los domingos fútbol, que era mi terapia de toda la vida. Jugué fútbol los domingos desde que me acuerdo. Era como una, sí, era, 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 era algo sagrado para mí. Este, pero la verdad, y es lo que con la gente que he hablado, afortunadamente me han estado hablando personas que están o a punto de ser o que ya están recién amputados. Creo que lo que hay que hacer es agarrarse de lo que más quieres en ese momento. Y yo tenía a mi círculo familiar ahí y eso me ayudó a decir, pues esto está cabrón, pero pues esto de acá no es opción. No, o sea, no, no, no vamos a ir y pues vamos para adelante. Y no, no veo otra opción. O sea, realmente era agarrarme del amor que me estaban dando y decir vamos para adelante. ¿Y en ese momento temiste por tu carrera? Porque entraste 100 mil, o sea, lo que la de la carrera estuvo todo el tiempo en mi cabeza, todo el tiempo. Y dije, bueno, pues entonces qué voy a hacer? Porque mi carrera se acabó y todos no de qué hablas? No, para nada. Vamos a ver, o sea, no sé. Y le dije, pues sí, pero cómo le voy a hacer? Eso estuvo siempre presente hasta después. Después, y quizás ahorita hablamos de después, pero sí, siempre estuvo presente eso. Este y viendo prótesis, viendo que de qué manera, que como este día, este día entre la decisión y que sucede la amputación. ¿Qué pasa? O sea, ya, ya lo decidiste, ya se están preparando, te están dando como que tu tiempo para hacer las pases con la decisión. Llega este psicólogo, psiquiatra. ¿Qué pasó ese día en tu mente? Te digo que más allá de la cantidad de medicamentos que tenía encima, que no te permite pensar tan bien. Uno, no es opción morirme. O sea, no quería ni siquiera. O sea, no, no. Y lo que me decían los doctores es que el riesgo ya era alto. No es lo que se tenía que hacer era amputar. Hablé con Paulina, mi pareja, con mi mamá, con mi hermano, mi papá, mi cuñada, que es médico también. Y no estaba muy, estaba, era confuso, pero pues yo entendí, o sea, agarré el mensaje de todos y ese, pues ya no hay que esperar más. No entiendo muy bien la vida después de esto, pero no, pero pues como que, como que en ese momento lo tuve muy claro, que yo quería ir para adelante y salir de esta. Y es si esa era la condición. Vamos. ¿Cómo despiertas después de la operación? ¿Qué es lo primero que piensas? Completamente drogado. No entendía nada. Creo que la noche anterior, vamos a regresar tantito, este, decidimos como entre todos que me dieran, que me dieran despacio para pensarlo bien. En la noche tenía un dolor. Era tan duro el dolor que decía, pues, o sea, ¿para qué? No quiero vivir así. O sea, este dolor es, es demasiado. Y me dice mi hermano que yo, cosas, de las cosas como medio locas que yo hacía, que no me acuerdo, que le decía, ven, ven. Oye, llévate la pierna. Cúrala. Y ya me la traes, güey, ándale. Y mi hermano, mi hermano, así que dice, güey, no, cabrón, eso no existe. Entonces le volví a llamar, ven, llévate la pierna, cúramela. Pues no sé qué trip traía en la cabeza que le decía eso a mi hermano, a mi hermano, así como. Lo que ahora he entendido es que ya imagino también lo que vive la gente que está viendo a un ser amado en una situación así. Debe ser, pues, durísimo, ¿no? En ese momento no lo piensas, no lo entiendes. Tu cabeza está en salir de esa, ¿no? Y este, ya el día que me, al día siguiente me hacen la apuntación, salí de la cirugía y no entendía nada. O sea, no entendía nada. Yo estaba, pues, con los efectos de la cirugía que estaban muy, esto era muy duro. Entré al cuarto y estaba mareado y dije, por favor, bájenme este medicamento. Cuando las veces anteriores dije, pónganme más, ¿no? Porque hoy también es lindo. Este, bájenme porque no puedo controlar esto, es demasiado. Y, pues, ya ahí empezó a ver y no ver nada y luego viene el proceso de la curación de ese pedo. Porque no podían dormir, no nada y puta, duele eso. Pero, pues, ya eso fue todo el resto del tiempo en el hospital echándole ganas y terapias y terapias y terapias de todo tipo ahí en el hospital para que no, pues, para que los pulmones no sé qué y que, este, terapia física y terapia de esto y, pues, ya, o sea, fueron de terapia intensiva y a terapia intensiva que el trato fue espectacular. Tengo recuerdo de mucha gente ahí, o terapia media y luego ya como al, como a cuarto, que ahí ya como estás como más, más tranquilo, pero igual en observación, muy cabrón. Psicológicamente, ¿qué tipo de proceso llevas en cuanto lo acabas de perder? Entiendo que para mucha gente existe un proceso como de duelo. Ajá. ¿Tú lo viviste así? Eh, estoy apenas viviendo el proceso del duelo. Creo que la cabeza es muy poderosa y, 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 y a manera de protección no te permite, bueno, a mí, digo, hay, hay, hay otras personas que he visto que lo han manejado de otra manera porque pudieron, yo la verdad no, o sea, yo como que desde el principio fue de salir de esto, salir de esto, salir de esto, y cuando me quitaron la, la bolsa y empecé a entrenar, 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 hacerme, este, entrenar la pierna, o sea, como que no he parado en este proceso de entrenamiento mental y físico, pero el emocional lo tenía guardado hasta hace un, un poco tiempo. ¿Qué fue lo que lo destapó? Es que hace dos meses he estado ya trabajando en qué fue lo que pasó, por qué me pasó y he estado con, con, con terapias, este, psicológicas, con, con, con psiquiatra, con psicólogos todo este tiempo. Y son muchas cosas las que he trabajado y en ese momento lo, 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 lo trabajamos y lo atravesé, este, pero realmente, realmente hasta hace poco me está cayendo más el 20 de, pues, del duelo, de la aceptación. Y es un proceso muy, muy lindo, la verdad, o sea, como ya entenderte quién, porque, pues, no pasa nada. O sea, al final estoy aquí y mis posibilidades se abrieron de una manera increíble. Mi mente estaba muy cerrada antes. Háblame un poco más de eso. ¿Cuál es el cambio mental que has experimentado? De entrada hablo de lo de la chamba, que pensé que no iba a pasar. Entonces, en el momento que, que me empecé a recuperar un poco más, después de, después de los tres meses me volvieron a operar para lo de la panza. Lo tuve que estar unos meses en recuperación porque tienes todo por dentro y no puedes usar el abdomen, no puedes hacer nada. Este, y yo, la chamba, la chamba. Y afortunadamente hubo chamba. Eh, afortunadamente fue el regreso de una serie con amigos que hice hace muchos años y fue como, pues, no hay mejor manera de regresar a chambear que con ustedes. Y luego, luego, luego hice otra, digo, por esta necesidad de trabajar. Entonces, como que ahí ya me di cuenta que afortunadamente sí voy a tener trabajo, ¿no? O sea, si el trabajo está. Pero viene otra parte muy linda, que es este, algo que yo no había, no había experimentado, que es el trabajo personal. Y me acuerdo que mucha gente, algunos amigos llegan y dicen, ahora tu misión es ayudar a los demás. Y le digo, no seas cabrón, déjame, déjame ayudarme a mí y, y, y ver de qué manera, porque no, no lo tengo muy claro. O sea, no, no, no creo que nadie te puede decir cuál es tu misión, pero entiendo de dónde viene, porque todo mundo lo dice con, con un lugar, desde un lugar de amor. Pero a mí me costó más trabajo, o sea, me costó más trabajo yo entenderme en el lugar en el que estaba y no tenía ni idea de qué manera iba a ayudar. Tenía muy claro que tenía que trabajarme a mí y eso es lo que he hecho este año y medio y últimamente mucho más. Y de entrada, haber pasado por todo esto con todos, todas las facilidades, con todos los servicios, con todo a la mano. Es, es un privilegio impresionante y es algo que, que yo ya en este lugar viendo a la gente que, que no lo tiene, debe ser durísimo. Entonces, ahí hay algo que se despertó en mí de, de, de querer poder ayudar de alguna manera a la gente que, que, que pasó o que, o que está pasando por esto y que no tiene los recursos para, para nada, ¿no? Entonces, esa, esa, esa parte y explorar también, este, mi, mi, mi experiencia con mi vida y empezar a escribir y empezar a, a verme desde otro lugar. Entonces, y las posibilidades que eso me lleva, ¿no? Poder, poder ayudar desde un lugar con el, el testimonio. Creo que lo que, lo que pasó en todo este tiempo que he estado entrenando, he decidido como subir un poco al, 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 a las redes. Yo nunca en las redes supe bien qué hacer. No soy malísimo, ¿no? Porque pues no. Y ahora, digo, esto me sirve como terapia porque voy a ver como mi evolución. Y eso, lo, la respuesta que es, que he recibido la gente ha sido espectacular. Todo tipo de personas, todo el mundo, el, el, el simple testimonio es, de cierta manera, una inspiración. Y, y todas las cosas que puedo hacer de ahora en adelante, entendiéndome ya y trabajando, y yo creo que, creo que todos tenemos un trabajo personal que dura toda la vida. Pero, desde ahí creo que es algo que nunca jamás lo imaginé, que podía yo, este, agregarle a los demás ni a nadie. ¿Crees que te ha hecho una mejor persona? Yo me he considerado siempre una buena persona, pero realmente me ha ayudado a abrir mi cabeza y abrir el corazón. Que siempre lo he tenido así, con un caparazón muy, muy cabrón. Y ahora pues está abriéndose a todos lados. Una disculpa, ¿no? ¿Qué crees que puedes hacer hoy que no podías hacer hace dos años? Pues, creo que tengo en mí la posibilidad y con el micrófono, la oportunidad de concientizar. De normalizar y, pues, de ayudar. Todo lo que te decía ahorita de las personas que no tienen la facultad, no tienen los privilegios que yo he tenido. Y creo que, por ahí, sobre todo, a nivel personal, el cambio que existe en tus relaciones. Creo que sí tengo una apertura mucho más grande de lo que quiero alcanzar, de lo que quiero compartir y lo que quiero hacer. Ya voy a dejar de llorar, ¿eh? Aquí no se limita a nadie. Como parte de la terapia, digo, esto que viviste y que estás viviendo, yo creo que este mismo proceso puede ser muy relacionado a estrés postraumático, ¿no? A revisitar un evento que, como dices, habías incluso hasta bloqueado de tus recuerdos. Entonces, ¿has intentado o considerarías intentar terapia utilizando algún tipo de asistencia de compuestos, digamos, psicodélicos? Mira, qué curioso que me lo digas. Este, estoy abierto a absolutamente todo. La persona con la que tomo terapia es especialista en trauma. Entonces, eso creo que es muy importante y creo que hay que estar abierto a todo, abierto a probar un poquito de todo. Curiosamente, hace muy poco una chava me habló de, nos conocemos de la infancia, no sé qué, de repente ahí en un par de fiestas estoy haciendo una terapia con MDMA, ¿qué onda? Y le digo, espérame tantito, o sea, está bien, pero, pero este, no lo, no, no, no sé qué implique, no, 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 le dije, dame chance porque ahorita estoy como aún viviendo este proceso de, de asimilar en dónde estoy y hacia dónde voy. Que pues sí, en un futuro me encantaría, un futuro próximo también, este, pues la microdosis y todas estas cosas que me parecen muy interesantes y que quiero experimentar. Quiero, quiero, pues ir hasta el fondo lo más que pueda y creo que eso te ayuda mucho. Sí, justo MDMA es yo creo que el compuesto que más se ha explorado en términos o en relación a estrés postraumático. De hecho, hay una, un documental muy bueno sobre experimentos literal, no son experimentos, sobre terapias grabadas, sesiones de terapia grabadas a veteranos del ejército israelí con unos traumas durísimos, tratados en dos o tres sesiones con MDMA y bueno, en Estados Unidos creo que ya está, se aprobó para tratamiento. Igual y me estoy equivocando si ya está totalmente aprobado, pero. Pero sí creo que hay un avance importante. Sí, sí. Ahora hablando de cosas un poquito más técnicas, Chespi, te platicaba yo hace poco de una conferencia en Morelia y una de las conferencistas era una mujer doble amputada de las piernas, tuvo un accidente de coche y tenía, pues había perdido las dos piernas y traía no uno, dos, dos prótesis de la misma marca que tú y me hablaba de que tu modelo, porque hablamos justo de esto, era el Rolls Royce. Entonces cuéntame cuál fue el proceso para elegir una prótesis y cuáles son las opciones que se tienen. Sí, afortunadamente cuando estaba en casa me fue a visitar Daniela, una chava colombiana que había pasado por algo muy, muy similar que yo un año antes. Y de entrada el verla a ella fue muy revelador y fue inspirador. ¿Por qué? Pues porque ver a alguien que lleva no tanto tiempo, que pasó por lo mismo que tú. ¿Termino de coágulos y demás? Sí, muy parecido, muy parecido. Y verla con la prótesis y verla feliz y activa y haciendo cosas, triunfando en su vida personal, emocional y todo, fue como... Ok, o sea, sí hay un camino que, porque pues todo el tiempo estás como, pues no te puedes mover y estás así y estás tratando y es un proceso muy, muy largo. Y con las personas que he hablado les digo, es horrible, pero la paciencia, o sea, te vas a volver máster en la paciencia porque sí está cabrón. Pero es lo que hay que hacer, hay que tener mucha paciencia. Y ella me contactó con las personas de la empresa que hacen estas prótesis que se llama Otoboc. Y ellos fueron a mi casa, ellos me hicieron la valoración. Y pues ellos te van midiendo poco a poco, tienes que usar primero una media para que el muñón vaya tomando un poco de forma para poder... Yo tengo una cirugía que es una cirugía buena porque es planeada, entonces no tuve ningún problema para empezar a usarla, pero tardé como unos seis meses para empezar por lo del tema de la otra operación y afortunadamente ellos me... Empecé con una que es una tecnología que es mecánica y esta prótesis que después pude tener es mecatrónica, que tiene un sistema, es muy avanzado y lo manejas con el celular, tiene diferentes funciones. O sea, no es como que le pongas y empieces a... Sí, exacto, ahorita le piques y me da una patada abajo. Pero sí tiene diferentes ángulos donde se frena más dependiendo de la actividad que vayas a hacer. Y pues soy ahora embajador de esta marca y pues con ganas de hacer muchas cosas más con ellos, fui a una clínica el año pasado para aprender a correr que se llama The Running Clinic y conocer a más personas que están en la misma situación que tú, diferente pero igual. Me refiero a misma situación por la amputación, pero pues todos vienen de... Venimos de diferentes lugares, unos tienen dos amputados, otros tienen... Hay de todo. Pero convivir con ellos fue un regalazo de la vida y aprender a correr otra vez. También eso fue como volver a sentir el aire que te pega cuando estás corriendo, que antes te vale madres, ¿no? O sea, no lo... No sé, como que no lo entiendes de esa manera. Y esa es con una prótesis que es como una... Ah, te cambias la prótesis. Ajá. Lo que no cambia es el socket, que es la parte que está arriba, que es donde metes el muñón. Y para abajo ya está la prótesis. Que te puedes cambiar la prótesis entera o solamente el pie. O sea, hay diferente tipo de pies, diferente tipo de prótesis. Hay miles. Y para cada persona hay diferente... Pues es ir con ellos y que te valoren y digan, no, pues a ti te conviene por qué haces esto, usaré esto y esto. Porque son... Hay muchas opciones. Y este... Yo afortunadamente tuve esta, pero la... ¿Cómo se llama la...? ¿Como una aspa? No sé si la has visto. Sí, claro. Los de las onubiadas. Ajá. Es como una cosa con resistencia, ¿no? Exacto. Y como rebota un poco. Entonces para correr está increíble. Me costó porque pues... Yo estoy acostumbrado a esta prótesis. Y la prótesis que usas para usar ese pie es una tecnología mecánica. Que esa tecnología mecánica, si no apretas el muñón todo el tiempo, te caes. Entonces me caí. Y puta, un chingo de veces, pero bueno, al final, el último día ya termina... Al tercer día terminas corriendo en una pista, en un... Es como con gradas y ahí va gente. Entonces es increíble. Ahora que estoy hablando con gente y me piden consejos, dicen, mira, habla con ellos. Este, ¿qué podemos hacer para conseguir tu prótesis? Hagamos un video. Hagamos este... Metámoslo a fundadora. Y este, explica tu caso. Yo te voy a apoyar. Vamos. Eso es... En el tiempo, en el... Ahorita es lo que más sé que puedo apoyar. Este... Justo hablabas de eso, ¿no? Que tal vez tu misión es ayudar. Y por un lado decías a gente que no tiene los recursos. Y a la gente que sí. Tal vez estabas hablando de gente que sufre una amputación. ¿Con qué grupo o en qué capacidad crees que tienes más impacto o más influencia ahora? Ahorita lo que más, más, más me gusta es... O lo que más siento que estoy ayudando es hablar con las personas que están viviendo este proceso de pérdida. Y que o ya lo hicieron, ya lo tuvieron o lo van a tener. El hacerles sentir que estoy ahí. Y que... Y que voy a estar en el proceso ayudándolos en lo que necesiten. Tema siguiente es de qué manera te puedo ayudar. Te puedo recomendar esto. Puedo llevar a esto. Este... ¿Qué videos podemos hacer para que exista más difusión? Y algo muy lindo que me pasó con un, con un, con un tipo que me escribió por Instagram de, este, de Oaxaca. Me dijo, oye, este, ¿qué onda? Te paso un video, esta es mi historia, no sé qué, apóyame. Por supuesto, subimos el video. Y en un día, alguien, pues mucha gente empieza a donar. Pero yo siento que siempre va a haber alguien que conecte con la historia, que conecte con esto y le pagó prácticamente toda la prótesis. ¿Cuánto cuesta una prótesis? Hay muchos, hay de todo. O sea, de todo, de todo, de todo. No quiero entrar en términos de dinero, pero hay de todo tipo. Pero este, este cuate, su prótesis costaba 200 mil pesos y, y un conocido que tengo que, yo estaba hablando con él y pasó por un proceso muy doloroso de casi perder una pierna o estar como en cama mucho tiempo y conectó. Luego, luego, cuando vio el video y decidió apoyar a este cuate y entonces esta persona ya tuvo la prótesis. Pero también hay que, hay que, el, 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 el hecho de concientizar y de, de, de hacer entender es que no solamente es una prótesis. También el trabajo de rehabilitación es importantísimo, porque si tienes una prótesis, ¿qué haces con la prótesis? O sea, hay que ver cómo está, cómo entra la prótesis, cuál es la prótesis adecuada, cómo es el tratamiento, cómo te, cómo vas a empezar a entrenar, con qué tanto rigor, es todo un tema. ¿Cuánto tiempo crees que vaya a durar para ti la rehabilitación o es siempre? Pues así como ahorita, yo creo que siempre tengo que estar haciendo cosas toda la vida, porque no puedo dejar que el muñón se. Eso me decía ella, me decía no puedo ni engordar ni enflacar porque no me quedan las piernas. Sí, exacto, porque, sobre todo porque el muñón se pierde fuerza y yo para, para mover bien la prótesis la muevo con el muñón. Entonces necesito que el muñón tenga fuerza y si dejo de entrenar, pues va a ser más difícil y van, voy a empezar a tener vicios y voy a empezar a, este. ¿Y cómo se ve tu entrenamiento hoy? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuántas horas? Rehabilitación en este lugar que se llama Otium, que ha sido una, una revelación increíble. La gente que trabaja ahí, este, yo no paro de recomendar a todos los que puedan. Ellos están muy abiertos a generar una alianza para también ayudar, lo cual me parece espectacular. Que están en el mismo canal. Cuando voy con ellos tomo dos horas que trato de ir diario. Este, tomo terapia física con otra persona que estuvo conmigo desde que estaba yo en el hospital. Este, que estamos trabajando fortalecimiento de muñón. También trabajamos marcha y todo, pero nos enfocamos más en fortalecimiento. Tomo, pues, una hora de hacer ejercicio también para, pues, para ponerme. Este, y, o, o ping pong o tenis una hora al día también. Porque tengo mucha ilusión de, o sea, ¿qué cosas no voy a poder jugar como antes? ¿Qué es como antes? Más bien, ¿cómo quiero jugar ahora? Y, y fue muy lindo en, en, en la rehabilitación. Me dijeron un día, oye, ¿qué? Porque estábamos con una raqueta. Estaba hacia mí y me dice, no, pues, tú eres hábil para el río. No, pues, si yo jugué tenis de, y de hecho en la pandemia, después de 20 años, lo traté de retomar. Y me dijeron, bueno, es que nosotros en cierto momento combinamos la terapia de aquí, de, de rehabilitación con tenis. Es porque el pro de el, de un club es, eh, ahora esposo de una de las terapeutas. Entonces, lo que hacen es mandar ahí. Y fue increíble porque la, lo que se trata de lograr es que tú dejes de pensar tanto en lo mecánico, ¿no? Porque, pues, tengo que volver a aprender a caminar. Y las cadenas, ¿y cómo mueves esto? Yo, yo, yo siempre fui sambo, ¿no? Entonces, puta, me pego, entonces me pegaba todo el tiempo. Entonces tienes que aprender desde cero como a caminar otra vez y que la marcha fluya. Parece sencillo, no lo es. Y más con una prótesis que es recta y cuando yo, yo tengo la pata metida. Pero bueno, entonces ir a jugar tenis para, para, para tratar de olvidar y empezar a hacerlo otra vez. Este, pues, como, como lo tienes, ¿no? Intuitivo, o sea, como no pensar y pensar en que le vas a pegar a la pelota y que esto empieza a suceder naturalmente. Y entonces, pues, ese fue mi, porque llegué al, al tenis. Y lo del ping pong, desde toda la vida me ha encantado el ping pong. Y desde que pasó, me acuerdo que estaba en cama y estaba, estaba en los juegos, este, Bueno, en el hospital viví las olimpiadas y este, y en, en, en cama viví los paralímpicos. Y vi a, creo, la semifinal de ping pong y me quedé así. Dije, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero, digo, no sé hasta dónde, pero no voy a dejar de intentarlo. Entonces, este, pues, estoy clavadísimo entrenando. Yo voy a ir ahora a los, a los para Panamericanos como embajador. Y en un futuro, no sé si sea en esto, porque tampoco es tan fácil, este, voy a empezar a competir en torneos, todo, pero, pero esto que me, esta, esta oportunidad que me da el Otobock de, de poder ir con ellos y, y poder vivir esa experiencia. Y es algo que yo quiero darle más, este, difusión. Y he pensado en mil cosas, hacer documental. O sea, ahorita mi cabeza está en todo, porque también tengo una productora ahora, estoy generando, este, un par de proyectos. Entonces, pues, quiero actuar, quiero producir, quiero seguir trabajando en mí y ver de qué manera yo voy a poder dar algún, este, porque no tengo muy claro todavía qué, de qué manera ni qué voy a poder, de qué voy a hablar o de qué voy a compartir o qué voy a ayudar. Pero sí tengo muy claro que a la gente que, este, que estoy viendo diferentes fundaciones sobre con quién me puedo asociar para triangular con las, con este, con la terapia, porque no nada más es regalar este prótesis, ¿no? Hay que hablar con todos para hacer un equipo y que las personas que les vamos a dar ese, esa ayuda que tengan también todo el trato, todo, todo, todo lo que se necesita para, para tener una rehabilitación más sana y más completa. No sabías qué hacer en redes y últimamente estás haciendo más. Y una palabra que se repite mucho en tus posts, sobre todo de Instagram, es la palabra tranquilamente. Ajá. ¿Por qué? Fíjate que eso viene desde hace tiempo, pero pues, no sé, empezó con un, con un chiste, con un, como meme que salió hace tiempo. Y como que esa frase me resuena muchísimo. Creo que hay que llevar la vida tranquila. Este, no diciendo eso, no dejar de hacer cosas, sino tranquilo, sino estar en paz, o estar en paz contigo y empezar por eso para poderlo, pues, comunicar y poderlo compartir y poderlo llevar hacia otro lugar. Creo que esa frase me, me representa ahorita. Y cuando algo te saca de tu centro, cuando estás, te sientes fuera de foco, agobiado, ¿cómo regresas a esa tranquilidad? O sea, tienes alguna práctica, meditas, refieres. Fíjate que, este, ahora, cuando pasó, este, cuando tuve el accidente, los primeros meses andaba, pues, no podía ni concentrar. Y después empecé a tratar de, de meditar y a conectar conmigo, pero, tío, que algo pasó en mí que no me lo permití y lo dejé. Y ahora, que llevo un par de meses en esta nueva, nueva etapa de entendimiento personal, estoy justo en esta búsqueda y empezando a meditar. Lo que sí tengo claro es que cuando siento este, este ataque, esta voz, trato de entenderlo, decirle, espérame tantito, respirar. Pero sí, sí, estoy totalmente consciente que, que lo que viene ahora es empezar con la meditada todos los días. Que es algo que, que quiero, que siempre he querido, pero nunca he tenido, nunca me he dado esa oportunidad. Porque siempre he estado muy bloqueado emocionalmente. Entonces, creo que eso. Has dicho que te gustaba mucho ver Fear Factor y todos estos programas de La Voz y todas estas. Que, que conectabas mucho con las historias de éxito, ¿no? Esta gente que probablemente no, no tenía mucho de dónde y de repente salta a la fama. Y por eso no me gusta mucho que lo digas, pero. Hoy crees que. Era, era muy entretenido porque lo, lo veía con un par de amigos que, que nos reíamos muchísimo y, y se burlaban de mí porque cuando veía una, 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 una historia que, que me conmovía, pues. Me decían, o sea, no puedes ponerte así por algo, pero, pero no sé. O sea, eso, eso lo veía antes y, y me parecía muy entretenido. Me parecía lindo que gente que viene desde un lugar que no tiene, pues eso, que no tiene las herramientas o no tiene el conecte o no tiene para llegar a un lugar, suceda esto y pueda, este, explorar lo que, lo que aman, ¿no? Y ahí te va mi pregunta. ¿Tú crees que hoy eso que, que tú sentías con las historias, tu caso puede hacer un poco lo mismo? Totalmente. Yo, yo espero que sí. Y, y el feedback que he recibido, perdón que diga esa palabra, pero, o sea, lo que he recibido con los mensajes y con todo ha sido espectacular. Y creo que el simple testimonio, sin yo saber hacia dónde lo voy a llevar, ha ayudado bastante, en especial a mí y a mucha gente que me lo, que me lo hace saber. Y eso, eso, eso es todo. Eso, eso me da, me llena de, de alegría y sobre todo me da para seguir y para seguir entrenando y para seguir, este, entrenándome. Chespi, los próximos 12 meses, vamos a hablar de 2023. ¿Qué es el proyecto que más te emociona? Voy a, voy a hacer una serie que me entusiasma muchísimo, eh, que va a ser en la Riviera Maya, que es algo que, que me gusta mucho cuando voy a trabajar, poderme escapar de la ciudad y estar en otro, en otro lugar y, y con la conexión que existe con todo el equipo con el que trabajas fuera de la ciudad es muy especial. Y, eh, estoy tratando de, queremos hacer un documental de algo que es, que conecta muchísimo conmigo que quiero hacer. ¿Puedes compartir qué? Eh, estoy hablando con alguien, queremos contar historias de, de, de superación, como lo mismo que hemos estado hablando, como gente que no tiene, no ha tenido los recursos y cómo ha llegado o cómo no ha podido llegar. Y, pues, yo quiero darle, eh, los, empezando por los panapanamericanos, panapanamericanos, este, porque no, no, aquí en México no se ha contado mucho eso. Tengo mucha ilusión de poderlo contar desde otra, desde otro lugar. Eh, estoy empezando a escribir, este, todo lo que me pasó, que te digo, como estaba, estuve bloqueado tanto tiempo, no, no me lo permití y es algo que me está dando mucho más de lo que yo pensé. Y, pues, empezar hoy contigo a, 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 a platicar, porque es el primero con el que, después de la primera entrevista que tuve hace tiempo, como que dije, es, ya cumplí, yo, yo, yo ahorita no puedo compartirlo porque me duele muchísimo, sin entender muy bien el dolor también. Y ahora que lo entiendo mejor, ya tengo más apertura para poderlo platicar y poderlo, y ir sanando. Yo, yo, cada vez que, ahora que lo hablo contigo y que, y que lo repaso y que veo fotos y que veo, este, los avances, voy sanando. Y, y ahora quiero hacer todo. O sea, quiero, quiero, ya en, en Otobox me dicen, pues, te tienes que calmar un poquito porque, digo, quiero todas las prótesis, quiero surfear, quiero, este, aprender a hacer un poquito todo, quiero volver a esquiar. Este, este, pero lo más lindo es que veo a gente que lo hace y el otro día le escribí a este cuate, le dije, oye, qué chingón que, 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 cuéntame tú qué onda, este, ayúdame, enséñame, ¿no? El día que quieras, vente, vamos a donde, donde quieras y te enseño. Gente que ha pasado lo mismo, o, o sea, hablando de amputación, y eso está, está muy chido y quiero, cuando estuve en cama, cuando estuve en recuperación, como que vi muy limitadas mis, mis opciones. De entrada pensé que no iba a volver a trabajar y mi limitada, como, pues, apenas estás como entendiendo cómo vas a caminar otra vez. Mi mundo se cerró y me cerré yo también un poco, pero ahorita se está aclarando un poquito el camino, lo cual está increíble. Chespi, para cerrar, si pudieras. No, espérate, apenas estamos empezando, llevamos la mitad del, 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 los 200 mezcales que tienes. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Qué duro eres conmigo, güey. No dejes ir a, a esas personas que amas, tenlas siempre cerca. Y que nada te frene en la vida. Vamos, lo he dicho, vamos pa'lante. Que va a haber obstáculos muy cabrones siempre. Y sobre todo, no dejar de trabajar en ti. Creo que fueron tres cosas, ¿no? Pero caben, el cielo, el cielo es muy grande. Chespi, la verdad es que yo no sé si es coincidencia, pero a ver, nos hemos visto contadas en dos manos en la vida, tú y yo. Pero creo que siempre que nos hemos visto hemos terminado, o es un momento importante y terminamos hasta en el lugar menos esperado, teniendo conversaciones bastante profundas. O sea, la última vez que creo que nos vimos en persona, te acababas de divorciar. Y estábamos en una fiesta, era un rave, y tú y yo estábamos hablando del corazón. Mientras se cae el mundo alrededor de nosotros. Me encanta. Gracias por la confianza para estar aquí hoy. Te agradezco a ti y a todos. Eres un crack. Ejemplo, como te puso ahorita en el libro de resiliencia, una inspiración. Digo, sin mencionar que es muy divertido verte trabajar y ser tu cuate, si tienes que tu amigo, si me lo permites. Aquí el crack eres tú. Muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde puede contactarte la gente, saber más de ti? Digo, eres sumamente famoso, pero si quisiera la gente escribirte. Por ahorita, por Instagram, o que le hablen a Triana, ¿no es cierto? Ahí te damos el celular de Triana. El celular de Triana es el 55, por ahí lo tengo. No, fíjate que antes yo no me metía a los mensajes de Instagram, porque pues no entendía muy bien la función ni para qué era. Y ahora lo hago con esa intención, porque mucha gente me pregunta y me pide consejos. Una persona me escribió, creo que era de Ecuador, y me dijo, oye, estoy pasando por esto. O sea, todo el tiempo. Entonces, por ahí que tengan seguro que los estoy revisando y lo que pueda, lo que esté en mi alcance. ¿Cuál es tu cuenta? Juan-Pablo Medina. ¿Algo más que quieras agregar, Michespi? No, de verdad, creo que es un honor para mí compartir aquí contigo. Como dices, nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos vemos poco, pero siempre es muy agradable platicar contigo. Y gracias por la confianza, por invitarme. Y creo que hay que aprovechar estos espacios para decir cosas lindas y para poder transmitir mensajes, para normalizar, para concientizar, para un chingo de cosas que afortunadamente tú lo tienes. Y te agradezco porque este podcast está todo amadero. Muchas gracias, Chespi. Me hicieron sentir en casa. Chingón. Eres tu casa. Perdón por llorar. Le agradezco muchísimo a Chespi la apertura que tuvo para contarnos los momentos tan difíciles que ha vivido. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-214. También sigue Cracks Podcast en Spotify y suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy, como arroba oso traba. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en cracks.la-214. Y antes de irte, no olvides que puedes comprar o leer o escuchar mi libro en Kindle, Amazon, Busca Libre en Colombia y otros países, en Vic, en Audiolibro y todas las librerías de México y así aprender mi método DMS de diseño de vida y productividad con el que a mí y a muchas personas nos han ayudado a cambiar la vida. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo que mando todos los viernes, muy cortito, muy conciso, con mucho punch y que incluye tips, artículos, libros, gadgets, frases, cosas que me recomiendan mis amigos, mis invitados del podcast, que encuentro en internet y de lo que mejores comentarios recibo y creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte totalmente gratis, totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks.